bueno jóvenes en esta ocasión voy a proceder a explicarles un ejercicio de termodinámica relacionado con el balance de energía en un intercambiador de calor principalmente entra aire aire por aquí aire caliente y sale por aquí aire a menor temperatura entonces decíamos que es un intercambiador de calor que va a tomar una cantidad de aire que tiene una temperatura de 30 grados y lo va a enfriar entra por 3 sale por 4 y lo que va a hacer es que va a tomar refrigerante R134A que entra y ese refrigerante extrae el calor del aire y sale por aquí hay un intercambio de calor el aire se enfría y el refrigerante se evapora entonces está la situación entonces ahora sí vamos a escribir exactamente lo que dice digamos el enunciado dice en un sistema de aire acondicionado o en un intercambiador de calor entra un flujo volumétrico de 1.2 metros cúbicos por segundo de aire seco a 30 grados centígrados y 0.1 megapascal entonces aquí lo que están diciendo es un volumen específico un flujo volumétrico de 1.2 metros cúbicos por segundo también que entra a una temperatura de 30 grados centígrados y que entra a una presión de 0.11 megapascales eso es aire que está entrando el aire se enfría intercambiando calor con una corriente de refrigerante 134 a que entra de intercambiador de calor a menos 12 grados centígrados y una calidad de 20 por ciento entonces la temperatura aquí escribimos la temperatura de entrada 1 del refrigerante es menos 12 grados centígrados y con una calidad igual de 0.2 o sea es prácticamente una mezcla seguimos supóngase que para las dos corrientes el intercambio de calor se realiza a presión constante es decir que la presión que el refrigerante no cambia de presión y que el aire tampoco cambia de presión es decir es un intercambio de calor a presión constante o sea que la presión 3 es igual a la presión 4 la presión 1 es igual a la presión 2 dice el refrigerante 134 a sale como vapor saturado entonces él sale aquí como vapor saturado a la presión 2 decimos que presión 2 es igual a a la presión 1 que todavía no la conocemos pero la podemos averiguar y extrae del aire un calor de 22 kiloyoules por segundo es decir aquí el refrigerante que va por dentro de los tubos toma un calor de 22 kiloyoules por segundo entonces ahí está planteado nos preguntan calcule el flujo másico de refrigerante para ello se hace necesario hacer digamos un balance de energía en el refrigerante entonces voy a voy a dibujar aquí voy a dibujar aquí digamos en el refrigerante voy a tomar el refrigerante como tal y voy a hacer el análisis el análisis solamente del refrigerante y vamos a considerar lo siguiente él tiene un punto de entrada 1 y un punto de salida 2 y al refrigerante le está entrando una cantidad de calor igual a 22 kiloyoules por segundo entonces hay que hacer el balance de energía en el refrigerante entonces el balance de energía para este sistema que está abierto básicamente es el siguiente podemos decir que Q punto más W punto es igual a que como es un sistema que tiene una sola entrada y una sola salida entonces sería entonces M y como es una sola entrada y una sola salida sabemos que M punto 1 es igual a M punto 2 y es igual a M punto del del refrigerante M punto de refrigerante que va a multiplicar a que al cambio de entalpía entre H2 menos H1 más el cambio de energía cinética B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado sobre 2 más el cambio de energía cinética Z2 menos Z1 aquí tendríamos que entrar a ver algunas consideraciones nos damos cuenta que como es la misma tubería de entrada el mismo diámetro de tubería de entrada el mismo flujo y el mismo la misma tubería de salida prácticamente el cambio de energía cinética de velocidad prácticamente cero ahora la diferencia de altura entre Z1 y Z2 no es es despreciable es mínima entonces prácticamente este va a ser igual a cero este término va a ser igual a cero entonces queda el balance el balance simplemente para el refrigerante queda que Q ahora trabajo ahí no hay ningún tipo de trabajo no hay ningún tipo de trabajo eléctrico simplemente hay un calor Q que es igual a M punto de refrigerante que multiplica a H2 menos H1 entonces si miramos si miráramos una tabla de refrigerante podríamos darnos cuenta de lo siguiente queda la temperatura de menos 12 grados tendría entonces una una entalpía como se dice que él está a una calidad de 0,2 él tendría a 12 grados y en mezcla tendría una entalpía de líquido saturado HF igual a 34,39 34,39 kiloyoules por kilogramos y tenía un tendría un tendría un H suje de vapor saturado de 240,15 240,15 kiloyoules por kilogramos ahora ese H el H1 el H1 vendría siendo entonces vendría siendo a través de una interpolación vendría siendo H su F más la calidad por la diferencia entre H suje menos H su F al reemplazar los valores sería 34,39 kiloyoules por kilogramos más 0,2 que multiplica a H2 que son 240,15 menos 34,39 todo eso en kiloyoules por kilogramos y esto daría como resultado que la entalpía en el punto X fuese igual a 75,54 kiloyoules por kilogramos ahora como nos dicen que la entalpía 2 es de vapor saturado entonces H2 ya la tenemos H2 es el HG que son 240,15 kiloyoules por kilogramos y podríamos proceder entonces a hacer digamos el cálculo de la masa refrigerante porque en este momento ya tenemos el valor de Q ya tenemos el valor de H2 y el de H1 faltaría simplemente el de la masa de refrigerante entonces M punto de refrigerante viene siendo igual a que a Q sobre H2 menos H1 el Q punto de refrigerante son 22 kiloyoules por segundo kiloyoules por segundo y la entalpía son H2 son 240 coma 15 kiloyoules por kilogramos menos H1 que son 75 54 75 54 kiloyoules por kilogramos esto va como resultado que M punto de refrigerante sea 0 13 38 kilogramos por segundo eso digamos sería la respuesta al ejercicio a la pregunta A cuál es el flujo másico necesario de refrigerante entonces aquí podemos ir poniendo los datos M punto de refrigerante es igual a 0 13 38 kilogramos por segundo también podríamos saber que H2 bueno viene H1 H1 del refrigerante viene siendo igual a 75 54 kiloyoule por kilogramos entonces ya siendo así yo creo que se podría proceder a trabajar en la segunda pregunta en la segunda pregunta que es la temperatura del aire que sale del intercambiador de calor en grados celsius para ello se debe hacer el análisis a todo el sistema voy a proceder a borrar lo que está aquí proceder lo que está aquí para que me dé el espacio para hacer los cálculos de la segunda pregunta entonces para resolver la segunda pregunta que es la temperatura del aire que sale del intercambiador de calor en grados centígrados o sea nos están preguntando por esta temperatura 4 no la conozco la temperatura 4 no la conozco pero para ello yo necesito analizar todo el intercambiador no solamente ya todo necesito involucrar todo lo que está dentro de este sistema necesito averiguar todo lo que está dentro del sistema para ello necesito hacer el balance de energía a todo el sistema y el balance parte de lo siguiente entonces aquí lo que hay que hacer es lo siguiente es considerar el balance de energía de un sistema general que tiene múltiples entradas y múltiples salidas es que nos dice ese que nos dice ese principio nos dice que la cantidad de calor q total que entra el sistema más la cantidad de trabajo por unidad de tiempo que entra el sistema viene siendo igual a que a la sumatoria de los m puntos de salida por la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2 más el cambio de posición menos la sumatoria de todos los m puntos de entrada por h más velocidad al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura básicamente eso entonces aquí que debemos hacer tenemos que considerar cuáles son los flujos que entra y cuáles son los flujos que salen entonces aquí los flujos que entran son podemos decir lo siguiente un punto más w punto viene siendo igual a que los flujos de entrada son de salida perdón los de salida son el refrigerante 2 y el de aire 4 entonces m punto 2 por h 2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más g por z 2 más el flujo que sale de aire 4 m punto 4 por h 4 más velocidad 4 al cuadrado sobre 2 más g z 2 ahora menos la suma de todos los flujos que salen entonces es menos m 1 o sea cuáles son los flujos que cuáles son que entran perdón los flujos que entran lo que entra es el número 1 del refrigerante y el número 3 de aire menos m.1 por h1 más v1 al cuadrado sobre 2 más pz1 m.1 menos m3 por h3 más velocidad 3 al cuadrado sobre 2 más gz1 z3 entonces aquí podríamos decir podríamos decir lo siguiente podríamos hacer el siguiente análisis sabemos aquí que m.1 es igual a m.2 y que viene siendo igual a m.2 de refrigerante y que m.3 es igual a m.4 y es igual a m.2 del aire entonces esto lo podemos reescribir de la siguiente manera y podemos decir que podemos decir lo siguiente primero que todo podríamos decir que q.2 más w. viene siendo igual haciendo esta simplificación en m.1 igual a m.2 igual a m.2 de refrigerante queda m.2 de refrigerante que multiplica aquí h2 menos h1 más v2 menos v1 al cuadrado sobre 2 más g z2 menos z1 m.2 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 que multiplica a quien h4 menos h3 más v4 al cuadrado menos v3 menos v3 al cuadrado sobre 2 más g z4 menos z3 ahora podemos entrar a hacer una serie de consideraciones consideraciones de simplificación porque analizando el sistema que está aquí el sistema que está encerrado dentro de los dentro de los dentro de la frontera roja que está aquí nos podemos dar cuenta de lo siguiente primero que todo no nos están diciendo que se pierde que hay calor que salga del intercambiador o sea no está saliendo a calor q no está saliendo puede ser un intercambiador que esté bien aislado entonces podemos considerar que este es igual a 0 primero que todo ahí no hay ninguna interacción de trabajo ni trabajo eléctrico ni trabajo de eje que está atravesando las fronteras del sistema entonces este es igual a 0 también podemos considerar que la velocidad 1 y la velocidad 2 la velocidad que entra el refrigerante con la que sale prácticamente es la misma entonces esto es igual a 0 la diferencia de altura entre la entrada del refrigerante y la salida eso es despreciable lo mismo sucede con el aire el cambio de velocidades en las tuberías del aire prácticamente no hay porque es la misma tubería el mismo diámetro y el cambio de altura entonces como queda esto esto lo podríamos simplificar así podría quedar aquí simplificándolo m punto de refrigerante que multiplica a h2 menos h1 viene siendo igual a m punto de aire que multiplica a h3 menos h4 de allí que se conoce sería importante es importante mirar que se conoce de ahí la masa de refrigerante ya la tenemos calculada con la anterioridad la masa del aire no la tenemos lo que tenemos es el volumen el flujo volumétrico del aire pero si lo podríamos si lo podríamos determinar o sea si lo podemos determinar y tenemos h3 podríamos determinarlo porque que sucede vamos a ver aquí cuáles son las propiedades del aire en el punto 3 entonces h3 son las propiedades del aire considerándolo como un gas ideal en este caso h3 vendría siendo de las tablas 303,2 kiloyoule por kilogramos entonces ya tendríamos este valor del punto 4 no conocemos nada exactamente no conocemos nada creo que desconocemos el h4 de la masa de aire que podríamos decir bueno así como así como el aire tiene una entalpía en el punto 3 de 303,2 pues también tiene un volumen específico 3 obtenido por tablas es de 0,79 metros cúbicos por kilogramos yo les decía que no tenemos el m.3 el m.3 no lo tenemos el del aire pero lo podemos hallar porque nosotros sabemos que tenemos este principio que m. de cualquier de cualquier tubería es el volumen el flujo volumétrico sobre el volumen específico ahora si hablamos del punto 3 de aire aire en 3 en 3 en 3 pues entonces ya ahí podemos entonces despejarlo porque yo tengo este y tengo este el volumen el flujo volumétrico es 1.2 metros cúbicos por segundo y el flujo el y el volumen específico es de 0,79 0,79 metros cúbicos por kilogramos quiere decir que de ahí se desprende que el flujo másico de aire es 1,519 kilogramos por segundo recuerden que las unidades aquí son kilogramos por segundo porque metros cúbicos se van con metros cúbicos y queda el kilogramos por segundo o sea que ya tenemos el M punto de aire ahora que podemos hacer podemos ir reemplazando podemos ir reemplazando todos estos valores y nos dicen que el M punto de refrigerante es 0,1338 0,1338 kilogramos por segundo se multiplica a H2 que son 240,15 menos H1 que son 75,54 todo esto en kilogramos por kilogramos viene siendo igual a M punto de aire que es 1,519 kilogramos por segundo que multiplica a H4 H3 perdón H3 que ya dijimos aquí que es de 303 kiloyul por kilogramos menos H4 al hacer esto nosotros determinamos nosotros aquí a través de esta ecuación a través de esta relación ustedes se dan cuenta que el único la única la única incógnita es H4 entonces H4 viene siendo H4 al hacer el despeje de eso que está ahí resulta que son 288 288 kiloyul por kilogramos y al ir al ir a una al ir a una tabla termodinámica considerando el aire como gas ideal encontramos que a esa a esa entalpía le corresponde le corresponde una temperatura de 15.7 grados 15.7 grados centígrados entonces esta es la respuesta ahí está digamos desarrollado lo que es el ejercicio de un intercambiador de calor bueno espero que les haya servido que les haya sido de utilidad que haya sido digamos suficientemente bien explicado y bueno pues lo hago con mucho gusto y pues para que para que les sirva para sus estudios no 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 no